Buenos días mi gente hermosa, buenas tardes, espero que estén bien, donde quiera que estén. Por aquí voy a estar haciendo una hamburguesa, bien rica. Por aquí tengo mantequilla de ajo, ok, que siempre les he hablado de esta mantequillita de ajo de la marca Mamamía. Es espectacular, se las recomiendo. Bien, vamos a poner la mantequilla de ajo. Voy a estar utilizando una hamburguesa de la marca Ballpark. Me imagino que ustedes han visto los hot dogs o los perros calientes. Miren, vamos a poner nuestra hamburguesa ahí. Vamos a levantar esto un poquitito más. Ok, perfecto. ¿Vieron mi gente? Miren. Esto va a ser simple y sencillo. Por aquí yo tengo un pequeño sartén que le voy a estar agregando mantequilla en ajo. También, ok. Esta es la mantequilla que estoy utilizando. Bien. Vamos a voltear nuestra hamburguesa. Ahí. Ahora, como yo la saqué frizadita, ahora ella se va a ir desfrizando. Yo la voy a sazonar por un lado primero, aquí mismo. Mire, si usted se acaba de levantar y usted no tiene tiempo de esperar que una hamburguesa se le desfrise, pues mire, hágalo así como estoy haciendo. Mire, perejil. Este sazonador es ajo con pimienta negra. También contiene cebolla, azúcar negra, paprika, pimiento rojo, pimiento verde. Es espectacular. Se lo recomiendo. Creo que esta marca la tiene el dólar general. Este yo lo conseguí... Sí, ahí mismo fue en el dólar general. Que están casi en todos los estados de la nación, de los Estados Unidos. Ok, bien. Por aquí tengo un pimiento dulce amarillo. Que lo voy a estar picando. Así a lo largo. Por aquí tengo unos champiñones. Que estos champiñones son blancos. Ok, le vamos a poner los champiñones. Aquí arribita a nuestra hamburguesa. Porque ya en breve voy a estar volteando. Ok. Vamos a poner nuestros champiñones o setas o motion, como usted le llame. Por aquí yo voy a poner mis pimientitos amarillos en este sartencito. Ok. Vamos a poner esos pimientitos ahí con esa mantequillita de ajo. Por aquí tengo una zanahoria. Ok. Que le voy a estar haciendo esto. Ok. Vamos como quien dice a guayar esta zanahoria. Con mucho cuidado. No se me vaya a cortar. Vamos a rayar o a guayar esta zanahoria. Ok. Ok. Vamos a rayar lo más que podamos sin que usted se me vaya a cortar. Este pedacito yo lo voy a guardar para otras de ceja. Bien. Vamos a agregarle un poco más de mantequillita de ajo. Acá atrás. Usted sabe que los pimientitos no tienen que estar extremadamente cocinados. Por eso yo los tengo aquí. ¿Vieron mi gente? Ya yo le voy a bajar la temperatura con las zanahorias ralladas. Ahora es momento de voltear mi hamburguesa. Vamos a voltear mi hamburguesa. Espero que estén bien mi gente. ¿Cómo les ha ido? Yo he estado un poquitito ocupada. He estado en unas situaciones un poco incómodas. Yo quisiera hacerles un live cuando yo hago mis videos. Pero como no tengo 50 suscriptores, YouTube no me deja hacer un live. Este canal yo lo comencé hace unos cuantos meses, poco a poco, humildemente. He ido mejorando, trayéndole a ustedes unas ideitas bien chéveres. Pero hasta que no tenga 50 suscriptores, pues ustedes no me van a... ¿Cómo les dicen? Porque yo digo que los lives es como cuando... Cuando hacen los lives es como si tú estuvieras ahí con esa persona. ¿Verdad? Este, pero no, no, no me dejan hasta que no tenga los 50 suscriptores. Mi gente hermosa, como se ensucian las estufas. Es una cosa increíble, Diosito santo. Miren. Yo, este... Empecé un trabajito nuevo. La necesidad... Yo, mi salud no ha estado bien, pero la necesidad... Me obligó a irme a trabajar, mi gente. Cada día todo está más caro. Y no, no nos podemos quedar debajo de un puente. Hay que seguir hacia adelante. Miren, esas hamburguesas están bien rapiditos. Son bien finitas, como ustedes pudieron apreciar. Miren, esto es cebollita. En bolsa. Si usted puede comprar cebolla así bien grandota en bolsa. Miren, mi gente, cuando se le acabe la cebolla, es regular. Que compramos así. Miren, ya usted saca del freezer cebolla. Vamos a estar poniéndole por aquí un poco de cebolla. A mí me encanta la cebolla. Esto es cebolla blanca. Lo puede conseguir en el freezer, en los supermercados. Yo no sé qué supermercados tenga usted, pero... Este yo lo conseguí en el supermercado Pick'n'Safe. Se los recomiendo, mis gente hermosa. Esta hamburguesa ya está prácticamente... Ya yo voy a retirar todo esto de aquí. Miren, últimamente... Se me está antojando comer hamburguesa. Y... Pues usted le da al cuerpo lo que el cuerpo le pida. Porque hoy sabemos, mañana no sabemos. ¿Verdad, mis gente hermosa? Déjenme ver si apagando esta luz... Pueden ponerla así. No, se ve igual. ¿Verdad, mi gente? Hay que comer, hay que alimentarse. Miren, usted no tiene que meterle mucho sazón. Vamos a echar los champiñones hacia al lado. Vamos a ponerle... Un poco más del perejil. Un poquito más de este sazón, que me encanta. Bien, mi gente. Miren qué ricura. Miren qué ricura. Ahora vamos a echar los champiñones así hacia al ladito. ¿Verdad? Vamos a ir buscando nuestro queso. Usted utilice el queso de su preferencia. O el que usted tenga. ¿Ok? El que usted tenga. Miren, una idea que les voy a dar. Yo tenía el queso en la nevera. Yo cuando compro, trato de comprar dos cosas de lo mismo a la vez. Se me acabó el queso de slice en la nevera anoche. Ya yo lo saqué del freezer. Del freezer lo pongo al refrigerador. Y él se va descongelando. Pero mire, usted lo pone en el freezer. Y cuando lo necesite, lo baja hacia la parte de abajo de la nevera. Este es de la marca Borden. Se los recomiendo. Este no contiene grasa. Como está frizado, pero se los quiero mostrar que es un queso espectacular. Bien. Vamos. A buscar bien platito. Vamos a menear. Esto que tenemos aquí. Mientras los champiñones ahí se van. Esto como quien dice es calentar y calentar y vámonos chile verde. ¿Ok? Por aquí tengo mi hamburguesa. Estas hamburguesas son de la misma marca de la hamburguesa que compré. Miren. ¿Vieron mi gente? Ballpark. Así mismito es la hamburguesa. ¿Ok? La misma marca. Bien. Vamos a guardar esto. El par yo lo mantengo en la nevera. ¿Por qué razón? Porque no todo el tiempo me quiero comer una hamburguesa. Mientras usted lo ponga en la nevera, más me dura. Miren. Yo no sé si a usted le gusta el ketchup o la mostaza. No sé. Miren mi gente hermosa. Vamos a empezar a ponerle un poco de queso aquí arriba. Este quesito. Ya le podemos ir bajando la temperatura a la hamburguesa. Este queso es el cheddar pepper jack. ¿Ok? Aquí me estoy tomando una Coca-Cola. No debería. Pero bueno, miren que ricura. Son chiquititas. A ver si me despierto mi gente hermosa. Que trabajé desde las ocho de la noche hasta las, hasta la medianoche. De ocho a medianoche. Y me puse a ver la casa de los famosos cuando llegué hasta que me quedé dormida. ¿Ok? Vamos a decorar este platito con estas hojitas de espinaca. Estas espinacas son de la marca Dolay. Ya vienen lavadas. Lo dicen muy bien el empaque. Si usted las quiere volver a lavar, lávelas nuevamente. No es necesario. ¿Vieron mi gente? Le vamos a poner muchas hojitas de espinaca porque yo soy amante a la espinaca. ¿Ok? Me encanta. Me fascina. Vamos a poner nuestra espinaca a vueltas redonditas por aquí. Sacamos el piquito. ¿Vieron mi gente? Entonces yo le voy poco a poco agregando más y más espinaca a mi hamburguesa. ¿Ok mi gente hermosa? Miren que ricura. Vamos a poner esta por aquí. Miren que aquí el día está. Aquí son las 12 y 40 de mediodía. Y parece que va a estar bien, bien caliente en el día de hoy. Vamos a poner la espinaca a la espinaca. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestra hamburguesa. ¿Ok? Y vamos a guardar este queso que ya se los mostré. Si usted le gusta la mostaza, agreguele mostaza. Cuando usted coja el pote, póngalo hacia abajo y menéelo. Porque si no, primero le va a salir un chorro de agua y usted no quiere eso en su hamburguesa. Bien. Vamos a ponerle la mostaza en forma de un corazoncito. ¿Ok? Usted haga las cosas para usted mismo con mucho cariño. Vamos a coger nuestra hamburguesa. La vamos a poner arribita. ¿Ok? Vamos a poner nuestros champiñones o setas. ¿Ok? Arribita. Arribita de estos champiñones le voy a estar agregando. Vamos a ver si por aquí puede ver mejor. A ver si ahí puede ver mejor. Arriba de los champiñones le voy a poner queso nuevamente. ¿Ok? Vamos a poner nuestro quesito. ¿Vieron qué rico, mi gente hermosa? Una receta simple y sencilla. Riquísima. Este va a ser mi desayuno. Ahora, yo le voy a poner el ketchup. No sé cómo usted le llama en su país. Vuelvo y digo. Que esté bien cerradito. Usted menee. Y luego usted agregue. Le voy a poner el ketchup a mi tapita. En forma. A ver si puedo. De un corazoncito. Y. No me quedó muy bien. Pero bueno. Lo intenté. Ya yo tengo por aquí mis pimientitos. ¿Vieron, mi gente? Mire. El pimientito dulce. La zanahoria rallada. Y la cebolla. Esto va arriba. De mi hamburguesa. Hamburguesa. ¿Ok? Miren qué ricura. Oh my God. Y el olor que hay aquí. Pa' qué les cuento. Divino. Divino. ¿Ok? Yo les recomiendo. A usted. Que le ponga agua fría. A su sardén. Para que se vaya despegando todo. Por aquí yo tengo mis. Pimientitos. Vamos a acomodarlos un poquito mejor. ¿Vieron, mi gente? Una hamburguesa. De la marca. Ball Park. ¿Ok? Ball Park. Vamos a poner esto así. Miren qué ricura, mi gente. Hermosa. Qué delicia. Les vamos a poner la tapita por arriba. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Se me cuidan. Usted. Acuérdense que no está ni solo ni sola. No importa. No importa por lo que usted esté pasando, mi gente. Todos estamos pasando por situaciones difíciles. Pero no se me rinda. No se me quite. Las cosas materiales se reemplazan. Pero la salud mental no. Ayúdese usted mismo. Busque de su familia. Hable con sus familiares. Si usted tiene su madre viva, su padre vivo. Busque ayuda con sus familiares. Busque ayuda con un amigo. Si les gustó este video, por favor, regálenme su like. Suscríbase a mi canal. Compartan conmigo sus ideitas. Esto es un canal simple. Sencillo. Es humilde. Por ahí nos veremos pronto en otro video. Esto es una hamburguesa rica y deliciosa. Se me cuida mucho. Los quiero. Los amo. Nos vemos pronto en otro video. Besitos. Bye. 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 Gracias.